¿Qué tal señores? Yo soy Mar y esto es MarTV y me encanta acompañarlos el día de hoy. Si no están suscritos a mi canal de noticias, los invito para que vayan al botoncito rojo, se suscriban a YouTube, si están en Facebook, sigan la página y si están en Instagram, también nos sigan para que estén enterados de esta y muchas más noticias que les vamos a contar. Así es señores, Japón confirma aplazamiento de los Juegos Olímpicos por el coronavirus. La decisión la tomó el gobierno del país asiático. La nueva fecha de los Juegos Olímpicos de Tokio, tras aplazamiento, está por definirse. Pues tras varios meses de incertidumbre, la decisión del aplazamiento de los Juegos para el 2021 la tomó el gobierno japonés por encima del Comité Olímpico Internacional. Tinsu Abe, el premier de Japón, tuvo una llamada telefónica con Thomas Baddell-Koi, en donde le contó la decisión y ambos estuvieron de acuerdo. Todavía no se conoce la fecha exacta de los Juegos Olímpicos, pero deberían ser en 2021. Señores, triste noticia para el deporte, pero sabemos que estas son medidas que se tienen que hacer porque tenemos que reinar esta pandemia que está afectando muchísimo el mundo y lo tiene paralizado. Y esta fue una noticia en tendencia en Uplaz, aquí en MarTV. Los invito para que nos sigan a través de las redes sociales como les conté, bebés. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook. Déjenme todo su amor y sus comentarios, por supuesto.